...desempleada en este tiempo de pandemia. Y no tenemos dinero. Hace unos días nos dimos cita en la bodega de a quien corresponda, tomando todas las medidas sanitarias, fue como conocimos la situación que viven actualmente, como la señora Ana Isabel, su hija es la que se hace cargo de ella. Ya no tenemos nada que comer en casa. La situación en la que estamos viviendo ya es demasiado complicada. También conocimos la historia de la señora Raquel, que se desempeña como enfermera en un hospital COVID. Su hija tiene una discapacidad. Te contratan para la pandemia ahorita, pero no te pagan. Llevo tres quincenas sin que me paguen todavía mi sueldo. El señor Gerardo, que con 63 años de edad, no ha podido encontrar trabajo. Tengo tres hijos. Mi esposa padece la enfermedad de la diabetes. Ella ya le pone la insulina. Gracias al trabajo en equipo, a quien corresponda, y empresas preocupadas por la sociedad, brindamos ayuda que para muchos, como Gerardo, Raquel y Ana Isabel, representa una luz de esperanza. Gracias por la despensa. La verdad nos va a caer de maravilla. Muchas gracias por la parrilla de gas y los chocolates que nos están dando. Quiero agradecer al licenciado Garralda y a todo su equipo, al igual que a todas las empresas que hacen posible esta donación. Ay, sí, muchas gracias por estos chocolates. A mi hijo y a mí nos encantan, nos gustan mucho. Son muy sabrosas. Muchas, muchas gracias. Y así como ellos, muchas familias más recibieron un gran apoyo. Gracias, despensas, helado de Fénix, por el apoyo que nos están dando. Gracias por la leche que le va a servir mucho a mi niña. Gracias a quien corresponda. Se les agradece al programa de Jorge Garralda y a la empresa que donó estos productos. Muchas gracias por esta despensa. Me van a ayudar mucho para alimentar a mis hijos. Alexis, el chino Solares, a quien corresponda, 30 años de historias reales y soluciones reales. Gracias.